Muchas gracias al señor Dudley Link que nos visita hoy en nuestra ganadería, la verdad que es un honor tenerte por acá. ¿Qué te ha parecido nuestro ganado? Don José, primero que nada agradecerle la cordial invitación y les digo, ganadería Cruz verdaderamente genética de primer nivel, uno se enamora de esos animales tan preciosos y sorprendente, en potrero, bien cuidaditos y yo me lo imagino en la finquita allá en Talamanca para disfrutarlo al máximo. Así debe ser.